Queridas ex-alumbras de la promoción Bodas de Plata, por haber pertenecido a este querido Instituto Superior, por ser integrantes de la tercera promoción de profesoras de nivel primario, año 1989, y por estar contribuyendo a la formación de los futuros ciudadanos, es que deseamos agasajarlas, recordando parte de lo vivido en esas aulas que las albergaron por más de dos años. En primer lugar, entre vuestros recuerdos, deben desfilar seguramente, una tras otra, la imagen de los profesores, el trabajo compartido, la amistad profunda y el deseo de llegar a la meta para tener la oportunidad de enseñar, de saber enseñar y de querer enseñar. Hoy, al cumplir 25 años en la ardua tarea de educar y cargando una mochila de experiencias, es preciso recordar que, sobre todas las cosas, el maestro debe amar y cultivarse porque para dar hay que tener mucho, sin olvidar que este oficio no es mercancía, sino que es servicio divino. La clase ha terminado, como en los viejos tiempos, ha llegado el momento tan deseado del reencuente. Es solo de ustedes. No lo dejen pasar porque es único. Vienenlo de anécdotas que recuerdan momentos de felicidad y quizás también de los otros. Descubran que no en vano ha pasado un cuarto de siglo. Para finalizar, y en nombre de esta casa de estudios, feliz aniversario. Muchas gracias.